¿Qué tal queridos estudiantes? Espero que se encuentren bien en compañía de su familia. Como ya saben, mi nombre es David Rodríguez, su profesor de Educación Física, y a continuación les presento su actividad final. Ahora vamos a realizar este baile y luego lo vamos a practicar en familia. Espero que se diviertan. Ese es nuestro primer paso. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Nuestro segundo paso es el siguiente. Uno, dos, tres, cuatro. Vuelvo y explico. Me coloco de esta manera. Uno, dos, tres, cuatro. Nuestro tercer paso consiste en el siguiente. Voy hacia adelante, cuento hasta cuatro y aplaudo. Fíjense. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora voy hacia atrás, hacia mi derecha y cuento hasta cuatro. Uno, dos, tres y aplaudo. Ok. Voy hacia el frente, cuento hasta cuatro otra vez. Uno, dos, tres y el cuarto es donde aplaudo. Luego voy hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Como ya tenemos los pasos básicos, ahora vamos a hacerlo poco a poco para ver qué tal nos sale. Primero, pie derecho, cuento hasta cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Me cambio. Uno, dos, tres, cuatro. Intercalado ahora. Uno, dos, tres, cuatro. Voy hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Aplaudo. Voy hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Aplaudo. Voy hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Aplaudo. Y luego me vengo por acá de nuevo a mi sitio de orilla. Muy bien. Yo creo que estamos listos. Es hora de probarlo con la música. Ok. Listo. Preparados. Dos, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Me cambio. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Voy al frente. Uno, dos, tres, cuatro. Voy hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Voy. Uno, dos, tres, cuatro. Voy hacia atrás. Y listo. Ya no tengo la coreografía completa. Ahora solo me queda practicarla en familia. Bueno, ahora lo vamos a practicar con otra persona. Sí, puede ser con una prima mía. Perfecto. Ok. Dejo pie derecho. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora intercalado. Uno, dos, tres, cuatro. Voy hacia adelante y cuento hasta cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Aplaudo. Voy hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Aplaudo. Voy hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Voy hacia atrás. Ok. Levanto mis manos. Al ritmo de la música, las bajo. Extiendo mi mano derecha y doy una vuelta.